Te seguimos. Creo que Franco ha vuelto al Zoom. Franco, ¿estás con nosotras? Maravilloso. Te veo, Franco. Franco, una verdadera referencia. Buenas tardes. Buenas tardes. En el emprendimiento social en el entorno agroecológico. Franco es un experto en políticas públicas, también un educador que ha trabajado durante mucho tiempo con los agricultores para ayudarles a transitar a prácticas más sostenibles. Franco, tienes cinco minutos. Te aviso a los cuatro. De acuerdo. Muchas gracias, Antonella. Bueno, pues dentro del bloque de nuevas economías y empleos verdes nos han pedido que hablemos de regeneración agroecológica y emprendimiento social. Voy a hablar desde la experiencia de una red de municipios que lleva diez años trabajando en emprendimiento agroecológico para personas desempleadas, aprovechando espacios solares infrautilizados en diferentes pueblos y ciudades de Madrid y de toda España, Móstoles, Alcalá y por todo el Estado, y de una asociación de economías biorregionales, de la que soy socio y trabajador, que prototipó y ha estado ejecutando estos últimos años el proyecto de Madrid Agrocomposta, que consistía en aprovechar los residuos de colectividades, de comedores, colegios, de empresa, que quisieran hacer una gestión ejemplar, circular, virtuosa de sus residuos para alimentar a la tierra que no se alimenta en unas huertas del entorno de la ciudad de Madrid. Hay una serie de ideas fuerza que yo querría compartir, fundamentalmente cuatro. Una es cuidado con el bosque. Somos europeos, pero estamos en la interfaz con unas estepas que podrían parecerse más a las asiáticas o a las del norte de África. Entonces, luego lo vamos a ver de otra manera. Es necesario que entendamos que la mitad norte de Madrid nos podemos asimilar a condiciones de otros lugares de Europa, aunque sea el clima mediterráneo, pero en la zona sur de Madrid los suelos son salinos. La poliometría es mucho más escasa y dificulta la plantación y la generación de vegetación que no sea autóctona y generalmente difícil de manejar. Entonces, lo que planteamos para la zona sur es que enfoquéis enfoques de oasis, oasis afroasiáticos, que soñéis con lo que significa un oasis en el Éufrates, en el Tigris, en el Drío Odrá o en el Nilo, a orillas del río Manzanares. La segunda de las ideas fuerza sería entender que tenemos que enfocarnos a bosques alimentarios. El problema no solamente va a ser fijar carbono en los suelos, fijar carbono en las leñas, garantizar a través de los bosques que aumente la transpiración y la capacidad de captación y la precipitación ocultas o explícitas, tenemos que pensar en bosques alimentarios. Ya hay una isla en el planeta que es referente, Ticopia, en la Polinesia. Desde hace 3.000 años viven aproximadamente 1.000 personas y han sido capaces de sobrevivir a condiciones durísimas, no solamente de tempestades tropicales terribles, sino de esquilmar los recursos del mar, de acabar teniendo cerdos que se estaban comiendo la propia comida de la población y llevaron a cabo un equilibrio. El equilibrio, ¿cuál fe? Un bosque alimentario con tres estratos, los árboles más altos posibles que produjeran alimentos, árboles de tipo medio que produjeran también alimentos y después la horticultura a ras de suelo. Esa es la segunda idea, que el bosque sea alimentario e inspiración en los oasis afroasiáticos. La tercera de las ideas fuerza es entender que la ciudad es fruto de flujos, el flujo de los alimentos que tienen que entrar a la ciudad para alimentar a la población. Necesitamos aproximadamente medio kilo de alimentos al día, pero también es el flujo de los residuos que salen. Y no me refiero a los plásticos, sino a los bioresiduos. Tanto a los bioresiduos que generamos en los comedores, en las cocinas, que suponen aproximadamente 300 gramos por habitante y día, sino los otros 300 del pipí y la caca, que en inglés se le llama ahora los humanures, para resultar más finos, los estiércoles humanos, que en algún momento deberán servir para fertilizar la tierra. Los árboles en el sur de Madrid, también en el norte, pues especialmente en el sur, necesitan mucha materia orgánica, un manejo más parecido a lo primoroso de las agriculturas moriscas y eso va a requerir no solamente utilizar muy bien el agua, sino también utilizar muy bien los residuos, los bioresiduos de todo tipo, endosomáticos y exosomáticos que generemos los habitantes de Madrid. Y la cuarta de las ideas fuerza que querría trasladaros en relación con el emprendimiento social es que la agricultura tiene muy malos márgenes. Ganaderos y agricultores tienen una situación económica muy delicada, se habla de estrangulamiento, no hacemos más que perder población activa agraria y ganadera porque los consumidores buscamos productos muy baratos y los intermediarios, que cada vez son menos, presionan de una manera muy eficaz. Entonces, lo que tendríamos que hacer es ser capaces de enlazar lo que llamaríamos la producción de proximidad con el aprovechamiento de los bioresiduos en proximidad y que haya un doble enlace, que nosotros como consumidores nos impliquemos comprando alimentos de proximidad y aportemos nuestros bioresiduos para alimentar la tierra que nos alimenta. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Muy interesante este approach, que nosotros contribuyamos con nuestros propios derechos humanos, que seamos capaces de tener una demanda muchísimo más inteligente a la hora de pedir y de pagar los productos.